Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Vito Roque se queda sin la Copa América Vamos a por ello Pues bien Vito Roque se queda sin Copa América Que si jugará Rafinha El delantero del Barça no fue citado por el seleccionador brasileño Dorival Junior Para disputar el torneo en verano los amistosos contra México y Estados Unidos El extremo azulgrana sí forma parte de la lista de 23 jugadores Entre los que también están los madridistas Vinicius Junior, Rodrigo y Hendrik Y los gerurdenses Jan Couto y Sabinio Vito Roque no disputará la Copa América de este próximo verano El delantero del Barça quedó fuera de la lista de Brasil para disputar el torneo En el que sí que estará su compañero Rafinha Después de que el seleccionador brasileño Dorival Junior lo dejara fuera de la nómina de los 23 jugadores Que disputará la competición y los amistosos de preparación contra México y Estados Unidos Enhorabuena Xavi Lo has logrado Has destrozado la carrera del chaval Lo has destrozado Yo creo que Xavi Nos tiene que dar Explicaciones Que tiene en contra de este jugador Es que yo a día de hoy No entiendo por qué Vito Roque Que ha jugado Solo 200 minutos Y lleva en esos 200 minutos Dos goles y una asistencia ¿Por qué no ha jugado más? Habiendo troncos en el Barcelona Como Sergi Roberto Y Ferran Torres Que siempre juegan Y siempre la cagan Y encima la cagan Y Xavi los pone siempre Luego nos preguntamos ¿Por qué este año Ganamos el ceroplete con Xavi? ¿De verdad lo preguntamos? ¿De verdad que todavía hay cules que preguntan Que por qué este año Ganamos el ceroplete Con Xavi Hernández? Ya tiene la respuesta Ya tiene la respuesta Porque jugadores que merecen jugar no juegan Jugadores Que de verdad pueden aportar Al equipo como Vito Roque Xavi los tiene maltratados y marginados Y ahora se vamos con la noticia Bomba del día Ya es oficial Kilian Mbappé Deja el PSG Y lo ha hecho con este anuncio Vamos a escucharlo Y luego lo traduzco Vamos a por ello Salud a todos C'est Kilian Je voulais m'adresser a vos Depuis le temps J'avais toujours dit Que j'allais m'adresser a vos Quand le moment serait venu Et donc Je voulais vous annoncer A tous que Voilà C'est ma dernière année Au Paris Saint Germain Je vais pas prolonger Et je vais terminer mon aventure Bien sûr Bien sûr En côtoyant Certains Qui étaient Les meilleurs de l'histoire Certains Des grands champions De côtoyer Pas mal de gens De grandir en tant qu'homme aussi Avec Toute la gloire Et les erreurs Que j'ai pu faire Je voudrais remercier Tout d'abord bien sûr Les coéquipiers L'ensemble des coéquipiers Que j'ai eu L'ensemble des entraîneurs Unai Emery Thomas Tourelle Mauricio Pochettino Christophe Galtier Et Luis Enrique Les directeurs sportifs Leonardo Et Luis Campos De m'avoir toujours accompagné L'ensemble des gens au club Ce que Les gens voient pas Les gens de l'ombre Que ce soit les kinés Les intendants Les gens de la performance Tous les gens dans les bureaux Campus Tout le monde Parce que Voilà Il y a des personnes Qui sont formidables Qui donnent tout pour le club Et Elles méritent d'avoir cette reconnaissance Malgré tout ce qui peut se passer en dehors Tout ce nuage médiatique Qui entoure parfois le club Il y a vraiment des amoureux du club Qui veulent défendre Et Et faire briller ce club Et ça fait plaisir Et je sais que Avec toutes ces personnes Ce club il est entre de bonnes mains C'est difficile Difficile Je pensais pas que ça allait être aussi dur D'annoncer ça De quitter mon pays La France La Ligue 1 Un championnat que j'ai toujours connu Mais je pense que j'avais besoin de ça Un nouveau challenge Après cette année C'est difficile Et bien sûr Il y a des gens que je voudrais remercier Par-dessus tout C'est les supporters Je sais que je suis pas Le joueur le plus démonstratif J'ai pas toujours été à la hauteur de l'amour Que vous m'avez donné pendant 7 ans J'ai eu la chance de jouer ici Et maintenant je serai plus un joueur Et je vais continuer à regarder tous les matchs bien sûr Parce que c'est un club qui va toujours m'intéresser Et je vais toujours m'intéresser de près à l'actualité du club C'était moi Avec mes qualités et mes défauts Mais j'ai essayé de donner la meilleure version de moi-même Pendant ces 7 ans Mais avant tout je veux vous dire merci Parce que sans vous J'aurais pas pu vivre la moitié de toutes les émotions que j'ai vécues Et juste pour ça je suis reconnaissant à vie Donc merci à tous J'espère qu'on va finir cette année Avec un dernier trophée On va passer des bons moments pour ce qui reste Et sachez que vous resterez pour mon coeur pour la vie Ici c'est Paris et au revoir Bueno, comme nous avons entendu Kylian Mbappé a annoncié que laisse le PSG Je me dirige à vous Pour annoncer que ce sera mon dernier année avec le Paris Saint-Germain Exactement le prochain domaine sera mon dernier match Je remercie à tout le monde Je me suis heureux de avoir formé partie de ce grand club Et de avoir joué presque 7 ans ici Le PSG est un club qui ne laisse à personne Et de faire partie de ce grand club Et de faire partie de ce grand club Descamps, etcétera Por cierto, no ha mencionado a Nasser Al-Khalaifi Curioso Va a ser muy difícil para mí Dejar la liga francesa y sobre todo mi país Pero siento que ha llegado el momento De tener un nuevo desafío Por cierto, son las 10 y cuarto de la noche Aquí en España Y todavía estoy esperando que Kylian Mbappé Anuncie su fichaje por el Real Madrid Atención, bombazo de última hora Confirma del fichaje de Kylian Mbappé por el Barça Una fuente árabe muy importante acaba de asegurar Que el Barcelona estaría planeando Convertirse en sociedad anónima modelo Bayern Es decir, que 50% del club pertenezca a los socios Y otro 50% pertenezca a multinacionales de Arabia Saudí Y Emiratos Árabes Unidos Con el objetivo de cerrar el fichaje de Kylian Mbappé En el próximo mes de julio La misma fuente afirma que Kylian Mbappé Todavía no ha firmado por ningún club Y estaría dispuesto a jugar en el Barcelona La próxima temporada Si el club blaugrana Logra convertirse en sociedad anónima en verano Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!